¿Qué es Israel? Y todo esto también nos lleva a ver, simplemente a poner encima de la mesa, una vez más, un nuevo escándalo, una nueva evidencia y vamos a extendernos un poquito en este tema ahora de la masonería, en este caso en Chile. Saltaba la noticia la semana pasada, la Fiscalía chilena formaliza al alcalde Daniel Jadúe por cinco delitos y pide dejarlo en prisión preventiva. ¿Qué ocurre? Que este hombre, cinco delitos le imputan entre muchos otros, es mason. De la gran logia de Chile que dice, lo ha suspendido de los derechos masonicos al alcalde. Además es alcalde también, además. Claro que es alcalde. Entonces aquí vamos a ver un poquito ahora, porque esto, a raíz de esto, pues ha saltado un poquito en Chile, incluso en la CNN de Chile, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Cómo han tenido que salir al quite también, incluso a preguntar e indagar. Ni me voy a enterar, ¿eh? No, aquí no, obviamente, pero allí está siendo bastante sonado hasta que ha salido la CNN de Chile, insisto, ahora lo vamos a ver, ¿no? Bien, bien. Y ellos, pues más que intereses y manipulan las cosas. Pero bueno, ellos son los buenos buenísimos, tanto en España, como en Chile, como en Argentina, como en Colombia, como en Francia. Y ahora vamos a ver, vamos a recrearnos un poquito con todo esto. Así que, si te parece, vamos a escuchar, chicos, pues lo que pasó en la televisión de Chile el otro día, en la CNN, para empezar un bocadito. Hombre, claro, yo quiero. Es que no sabía nada de esto. Eviten reírse. ¿Sí? Sí, evitan reírse. Y eviten calentarse. Los mitos. Lo mencionaba ya, además, dejemos algunos mitos. Lo mencionaba ya Eduardo. La masonería es, porque siempre se habla izquierda, derecha, poder político. Pero yo le pregunto derechamente, ¿la masonería no es también un foco de poder en el poder judicial? La verdad, las cosas que, o sea... ¿Le puedo nombrar fácil la cantidad que hay? Sí, y eso es importante en el momento, digamos, en el fondo de que lo que, cuando se busca, digamos, el nombramiento por el mérito... Este hombre es el presidente de la Asociación de Magistrados de la Judicatura de Chile. Presidente de magistrados de una asociación, ¿vale? Y le puedo nombrar todos los que hay. Pero no es mason. Vamos a ver. Bueno, vamos a verlo. Vean lo nervioso, lo patético que se pone, que no sabe ni contestar. Se busca, obviamente, que no hayan espacios, en el fondo, donde hayan influencias de cualquier naturaleza que puede ser la mejor. Y a preferir te preguntar otra cosa, que voy a transparentar algo, magistrado. ¿La masonería es un grupo influyente al interior del poder judicial? O sea, si usted dice, ¿sabe cuántos jueces masones están nombrados? Quizás puede ser, pero también uno puede decir, ¿sabe cuántos jueces de la universidad tal están nombrados? ¿Cuántos jueces, por ejemplo, que salieron de...? Pero para eso, ¿es una red de poder, entonces, también? No, más que una red de poder, nuevamente, insistir. Usted es masona todo esto, ¿no? Bueno, en realidad... Escucha lo que le pregunta. ¿Usted es masona todo esto? No, en realidad... Dentro de la vida privada, en realidad, no es algo menos... ¿Pero qué tiene de malo? ¿Es masona, entonces? No, en realidad... No sé, si lo veo tan complicado que pareciera que sí. No, no, no. Claro, no es tan malo. No, ch, ch, ch. ¿Es masona? O sea, bueno, sí, en este caso, digamos, yo tengo, digamos, en el fondo, tengo una... Un participo, digamos... De una logia. De una logia, sí, sí, efectivamente. ¿Y eso no es, efectivamente, una red de poder al interior del Poder Judicial? Yo no tenía idea que usted era... No, 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 como le digo, o sea, si usted dice, sabe, que tales y tales personas han sido nombrados, en este caso, y yo le debo reconocer que hace muy poco, digamos, que estoy en eso, en el fondo, pero de las personas que han sido nombradas, por ejemplo, en... En... Decidlo, eso. ¿Cómo se llama? En un lugar... O sea, uno podría buscar qué cantidad de gente, qué cantidad de personas... ¿No sería bueno transparentar eso? Porque siempre se ha dicho que la masonería es una red de poder, y no sería bueno también transparentar esas cosas, no sé, pues en las declaraciones de intereses, por ejemplo, o en los nexos que tienen todos los Estados... O sea, yo creo que es absolutamente necesario transparentar esas circunstancias. Sí, la transparencia. Y no se atrevía ni él mismo a decir que era mason. Y habla de transparencia. Y habla de libertades. Y hablará de igualdades. Y hablará de separación de poderes. Venga, iros con Iram Abif a construir al menos una, yo qué sé, de construirlo, aunque sea una piscina. Martínez, tío. Plana igual. Estos hijos de la viuda. ¿Puedo hacer un ejercicio en tiempo real? Así puede ser interesante. David, ¿sos terraplanista? Bueno, yo cuestiono la felicidad, y para mí las tierras planas, obviamente. Iru, ¿sos terraplanista? Sí, obviamente, maestro. A este tipo le preguntan si es mason y se echa 5 o 7 minutos justificando. Es porque en el fondo saben que pertenecen al banquillo de los acusados. Claro. Un culo recontra mil sucio. Pero también soy terraplanista. Claro, no te entendí la metáfora. A veces... Y no solo eso. Cuando uno defiende algo con honestidad, que cuando uno representa algo que es transparente y buenaventurado... No le hagas caso, Martín. ...es un problema en reconocerlo. Es más, se jacta de serlo. No le hagas caso, que todos te hemos entendido, y yo iba a exponer lo mismo que estás diciendo tú, pero de otra manera no lo hubiera hecho mejor. Sucio como una papa. El tío como que se esconde, como se esconde de decir que es mason. Pero ¿sabes por qué se esconde? Porque es un magistrado del Poder Judicial, que es un presidente de una asociación, y obviamente que no son independientes, y encima se factan de ello. Aquí, empezar a aplaudir a la presentadora por lo incisiva que ha sido ideológica en sus preguntas. Ahí niña. Y después, destacar lo que tantas y tantas veces se ha hecho también desde otros fiscales, como por ejemplo el de Uruguay, que a ver, si tú eres tan fraterno y vas a hacer rituales con capucha, que nadie más sabe, porque es una puerta cerrada, tú estás compartiendo ahí unos secretos. Entonces, si un juez el día de mañana tiene que juzgar a un político, o entre ellos mismos, aquí le vas a hacer los favores, pues aquí tiene las capuchas puestas contigo en la sala oscura. Entonces, al final, claro que es una red de poder, y hay que denunciarlo. Y esta gente no podría, no debería, en un mundo justo, llegar todos a los lugares en donde llegan, ¿no? En esta sociedad. Mira, nosotros, no hace mucho, creo que hará unos dos años, como mucho, no recuerdo bien porque a veces me falla ahí la temporalidad, ¿se acuerdan que en Argentina hubo un caso de una especie de mazón, que no me acuerdo si era intendente de una provincia muy pequeña en Argentina, prácticamente fuera hasta del mapa, que acudió a la red de influencia de la masonería en su propio municipio para quedarse con la potestad de su hijo, y tuvo que salir la madre a tratar de denunciarlo por izquierda, por derecha, por centro, abajo y adentro, que el que más le dio voz a eso fue el periodista argentino Santiago Cuño, en el cual, gracias al programa de Santiago Cuño, salió todo eso a la luz y no sé en que habrá quedado, porque hasta en las instancias más avanzadas, todavía la potestad se le había quedado el mazón este. Entonces, si desde un municipio perdido en un rincón de la Argentina, ante el primer problema llaman a sus compañeros, imaginémonos en los altos niveles, y ahí es simplemente decir, muchachos, el caso de Rolluela, o sea, por citar algo aquí en España. No, en Italia, la P2E, la P2E en su día. La P2E, por eso te digo, yo te digo algo ahora, fresco, reciente, ¿no es cierto? Porque acá, en definitiva, lo vamos a ver ahora más adelante en la entrevista, porque tuvo que salir el gran maestre de la logia chilena, tratando de limpiar un poquito la imagen. Con la misma, con la misma de la CNN. Con la misma periodista. Y entonces, ¿el tema cuál es? Siempre se acude a lo mismo. No, bueno, pero es que tenemos que diferenciar las instituciones de las personas. Claro, pero con esa justificación no hay mal de nadie. ¿Entendés? Porque cuando son los de derecha, no, bueno, pero no es la derecha, es este tipo que pertenecía a la derecha. Los de izquierda, no, no, pero no es la izquierda, es el tipo este que pertenecía a la izquierda. La iglesia, lo mismo. Acá el tema es que la masonería, el marketing principal de la masonería es que ellos educan y adiestran a sus miembros para ser honorables, fraternos, igualitarios y de buena voluntad. Y siempre, no sé qué pasa, pero los tipos se corrompen. Porque así como ahora salta la ficha con estos magistrados del Poder Judicial, a ver, muchachos, acá hicimos varios programas al respecto, todos los presidentes son masones y ninguno de esas presidencias está con las manos limpias. Todos fueron corruptos, todos hicieron cosas que no convenían al pueblo. Desde el pasado hasta el presente. Claro, entonces, viste, no hay uno que se salve, que no sea de la parroquia del barrio. Ya no es que se corrompan, es que no pueden pertenecer a estas instituciones. No, eso ni hablar. A poderes públicos. No, totalmente. No pueden pertenecer, aunque no se corrompan. Porque forman parte de una secta, y que además, en secreto, influyente, y que además están metiendo en todos los poderes públicos. No puede ser. En todos los gobiernos, ya sean municipales, ya sean autonómicos, ya sean poderes judiciales. Exacto, en todos los países, la mano negra es la mano de la masonería. Precisamente, esto es lo que denunciaba en su día el fiscal, Enrique Viana, que murió, pocos días de denunciar esto. No podía integrar ningún tipo de, así como tengo prohibido, tenía prohibido ejercer la... La política. La política, tenía prohibido el comercio, tenía prohibido ejercer la profesión, o cualquier otra actividad, remunerada o no remunerada. Dije que no, que yo entendía que no correspondía que los fiscales y que los jueces integráramos logias o organizaciones de ese tipo. Porque él era fiscal y le ofrecieron meterse en la logia de la masonería. Y dijo que no. Claro que no. Porque él, tío coherente y no veía sensato pertenecer a una logia que tenía un poder de influencia estando en poderes públicos, en cargos públicos. Es que es coherente. Y algo que hasta en una empresa privada, cuando estás buscando trabajo, tienen en cuenta que es el conflicto de intereses. O sea, es tan ABC como eso. Y vos, perteneciendo a una logia que tiene sus intereses, porque al ser algo con representación mundial, en todo el mundo hay representación de la logia, pues es evidente que sus intereses están por arriba del de tu pequeño pedazo de tierra llamado país. O sea, es lógico. Si no se dan cuenta de eso, creo que estamos lejos de que sean los aristos los que nos representen. Están muy dormidos. Vamos a acabar de escuchar a Enrique Viana. Enrique Viana, perdóname un momentito, que se ha quedado la pantalla bloqueada. Márcate un chiste, Julio. No, porque creo que no, porque al cerrar, ¿ves? Se ha quedado el programa medio tonto. Muy bien, Julio. Julio, qué rápido que sos. Son más rápidos que más son en el Poder Judicial. Al final, este sistema es mucho más interesante, porque si se clava este programa, como ha pasado ahora, no se pierde la emisión. Y esto es muy bueno. Eso es muy bueno, ¿eh? Y al principio, porque al final ya lo sabemos, y al principio... Prosigamos, prosigamos, prosigamos. Al principio fue el verbo. Prosigamos, ya es que me ha hecho chipazo. Vamos a continuar con el videíto este de Enrique Viana. Pero, les voy a preguntar ahora, ¿nos ven ustedes bien, señoras y señores? ¿Y quién te va a contestar? Coño, por qué. Te ve bien. Yo también. ¿Quién te va a contestar? Dicen que sí. Te pones la espalda en la pareja, te venís arriba. Para un poquito. David, dale caña. ¿Ale, César? ¿Me das permiso para continuar? Vamos a escuchar con lo que decía Enrique Viana, sobre todo esto de la masonería, de los poderes públicos, ¿no? ¿Qué cosas me dicen? Yo creo que salió una cosa. ¿Y sabe lo que me contestaron? No, pero ha habido hasta ministros de la Corte. No, no. Por supuesto. La gran mayoría. Por supuesto. Le dije a la persona que me invitó, le dije, por supuesto que sí, que lo sé, que soy consciente de eso, pero en mi dignidad personal entiendo que eso no corresponde. Ahí está. Y sigo sosteniéndolo hasta el día de hoy. No corresponde que determinados, sobre todo determinados funcionarios públicos, con incompatibilidades previstas en la ley, y me estoy refiriendo concretamente a los jueces y a los fiscales, funcionarios públicos que van a tener que decidir litigios donde no casualmente en algún momento esos litigios puedan comprender intereses de algún integrante de esa organización, de la tecnología o un hermano. Un hermano. Bueno, no puede ser que exista un vínculo que afecte la imparcialidad y la independencia del magistrado. Bueno, esa es la opinión de Enrique y la nuestra, obviamente, porque es que es de sentido común, de perogrullo, ¿no? Bueno. Y, bueno, hemos visto la CNN de Chile con el del Poder Judicial este, el magistrado, que lo ponían a pretos, que no sabían ni hablar prácticamente, como haga igual las sentencias, y ahora a todo esto también tuvo que salir, con este nuevo escándalo, en la masonería de Chile, desde los poderes públicos, tuvo que salir el gran maestro de la masonería en Chile. Con la misma, ¿no?, con la misma, no sé si es la misma, pero el mismo canal de televisión en CNN Chile, nuevamente, ¿no?, en estos sentidos. Vale. La masonería, que históricamente ha tenido un vínculo tan fuerte con el Poder Judicial, y que lo tiene hasta el día de hoy, ¿cómo ve usted la gravedad de esto y cómo lo enfrenta? ¿Cómo, digamos, qué reacción tiene usted? A mí, ya de empezar, lo grave me parece que lo normalicen, que hay una gran relación entre la masonería. A ver, partimos de supuesto, sobre el vínculo, ¿no es cierto?, con el Poder Judicial, que habitualmente se dice en la prensa. ¿No es así? No es así, no es así, porque nuestra institución no tiene un propósito de influir o de terminar el curso de las instituciones. Entonces, no tenemos ni pretendemos tener influencia en el Poder Judicial. Ya, pero distinto, digamos, una cosa es que no lo pretendan, otra cosa es que lo tengan, porque sabe que hay muchos jueces que pertenecen a la masonería. No, y claro que lo pretende el hombre, por favor, ¿cómo no lo van a pretender? Influyen en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en todos los países, en la economía, pero ¿cómo se pueden llenar las... En la ciencia. En la ciencia, en todos lados. O sea que pobrecitos sin querer se ven vinculados a todos los... Claro, pobrecillo. Sí, pobrecillo. Los manchan, ¿no? Sí, pobrecillo. Ser honestos. Sí, me da buena suerte eso. Claro. Ser honestos, y está muy bien que si queréis participar y pertenecer a una logia, a una secta, llámese masonería otra, pero tiene que ser incompatible con cargos públicos, por favor, y más a esos niveles, más a esos niveles. Además, es que una logia, un grupo de personas que se esconden del público, de la gente, para tramar... Para ir con sus espadas, para ir con sus faldas, para ir con sus... Y para tramar decisiones que afectan a los ciudadanos. Luego, obviamente, las toman. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más. Para nosotros diría, pues vale, que se afecta a ellos, mira, se han tirado un puente, pues se han tirado un puente porque lo han decidido. Pero ya ha visto que ahora que les apretan un poquito, va a otro que se le va el ojo para el lado. Sí, es victimía, es victimía. No, y se le va el ojo para el lado también. Dale, 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 Rey, dale. Hay jueces, pero eso de muchos es muy relativo, yo diría que hay pocos. Pero hay denuncias judiciales bien serias, digamos, investigaciones periodísticas serias también. No, no, indudablemente, si hay... Ya, pero ¿cómo califica usted, como gran maestro de la masonería, el hecho de que haya tres ministros de la Corte Suprema con acusación constitucional y un cuarto que se está...? Es clarísimo. Eso es una situación sin precedentes. ¿Cómo la califica? Un es ministro de la Corte y otro del Constitucional. Todos masones, obviamente, por eso le están... Por lo menos de lo que se sabe que son masones. Claro. No, no significa que haya otros. Como mucho, me recuerda al que comía los quicos, este, en el ministro, el que teníamos... Como mucho habrá uno o dos, no más. Seguimos. Cacahuetes. ¿Y usted la conducta particular de esos ministros? Bueno, en primer lugar, parto de la base que son personas que están siendo investigadas. Sí, pero hay antecedentes que ya son públicos. Bueno, son antecedentes públicos, ¿no es cierto?, que tendrán que ser analizados dentro de, digamos, de los procesos respectivos. Porque estos problemas son individuales. ¿Ah? Y sí, claro. Es la ministra Ivánco. Que tiene una acusación. Y el ministro Jean-Pierre Mato, que está con una acusación del ministro Sergio Muñoz. Y también hay una imputación grave al ministro Sergio Muñoz. Y digo, más allá de si el ministro Muñoz es o no mason, lo que usted aprecia de la conducta de los cuatro miembros de la Corte Suprema que hoy día están cuestionados, por distintas razones, por distintas razones, por lo demás. ¿Aprecia ahí usted fallas éticas? Yo sí, sí. ¿En todos los casos? Por lo menos tres, lo noto claramente, lo he hecho un poquito más difuso, pero sí. ¿En cuál es más difuso? ¿Ah? ¿En cuál es más difuso? Permítanme la reserva para no generar consecuencias. Sí, guárdate más, guárdate más. Además, ha empezado a tirar nombres, parece que es el pregón de las fiestas. No, aquí la falta de ética. Sobre todo el entender que esta gente, como organización e institución, está influyendo para unos intereses, históricamente han sido anglosajones, hoy en día ya se habrán derivado a entidades supranacionales, entonces no está a favor de las naciones, están gobernando y juzgando a los pueblos en lo que pasa en cada uno de esos lugares, pero para unos objetivos que no los cuentan y que están derivados hacia unos países, organizaciones o corporaciones que ni conocemos. Perdona, se está hablando mucho de conspiraciones. Ellos son los conspiradores. Sí, me gustaría que la sexta, ahora que después vamos a verlo, ¿por qué no haces un programa de la masonería, eh? De conspiración real, de operación, no de reírte de lo que dice el pueblo a base de pruebas que todo el mundo podemos constatar. Es que una cosa... ¿Me escuchas? No te escuchas, señora. O sea, que si bien ahora vemos que las cosas que suceden y que esta gentuza se tapa entre sí son infernales, o sea, es tremendo, tengamos en cuenta que el real poder es tener presente de que estos tipos están presentes en todos lados, con una estructura de jerarquía militar, por lo tanto, no es tan preocupante lo que nos han estado haciendo hasta ahora, sino que tienen preparado para hacer literalmente lo que quieran. Claro. Porque cada vez están más infiltrados en cada tentáculo de la sociedad y sabemos que la orden... O sea, que todo depende de la orden que caiga de arriba. No, y todos estos, además, son ahora los que están promocionando todo esto de la masonería, porque están metidos en todos los dirigentes de los partidos políticos, incluso en las presidencias, en todos los países, son los que están yendo contra las fake news, fake news, fake news. Hay que perseguir los bulos. Para que no se hable de ellos, para que nadie les pueda denunciar, entre otras, muchas cosas. Y ahí ellos sí que se llenan la boca hablando de libertad. Pues si la libertad no es la de poner pinchazos, como decía el otro. La libertad, en todo caso, empieza también por la libertad de pensamiento y de información. No para que la censuréis, porque todos estos son los que están censurando la libertad de información. Claro. Mira, me acuerdo del caso, que aquí lo vimos en Argentina, Julio. El caso de la masonería argentina en las últimas presidenciales, en las últimas... Tremendo. Claro, las últimas que hubo elecciones, con Milley y con Masa, que decía, este es el que fue al debate presidencial ahí, a la elección, era el jefe de la masonería de Argentina. Y le decían esto. Ahí te escuchamos, sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Perfecto. Pablo Lázaro es el presidente de la masonería argentina, invitados que están llegando al debate. Primero, bueno, ¿con qué expectativa? ¿No en este debate, en este contexto? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La masonería, como lugar neutral de debate, siempre está presente. Neutral. Quédate con lo de neutral. Qué majo que es. En todas las instancias que tengan que ver con el diálogo y la construcción de ciudadanía. Así que para nosotros, un orgullo representar a todos los masoneres del país y ponernos a disposición para el diálogo, para el consenso, para la construcción de más democracia. ¿Qué candidato representa hoy el diálogo, el consenso y la democracia? Hay candidatos de los dos, o sea, mejor dicho, dentro de los dos candidatos, dentro de los dos espacios, o sea, hay masones. Sí, dentro de los de Massa y dentro de los de Milley, en los dos lados, como siempre, en todos lados. Así que bueno. Lo cual es un sinónimo de decir, me da igual, no importa quién gane, me da igual quién gane. Claro. Total, total. Y esto lo estamos viendo en altas esferas. Recordemos también, a mí me gustan más altas cúpulas, pero más allá de la forma geométrica de la altura. Sí, sí, sí. Recordemos que ahí mismo, en Uruguay, digo, ahí mismo por Martín, el presidente, incluso Mujica, cuando denunciaba justamente la presencia también de militares, dice, que la verdad que hoy en día es difícil encontrar algún militar de alto grado que no haya pasado por la masonería. Entonces ya tenemos la política, la economía, la religión, la ciencia y la defensa, entre comillas, de cada país también operando con masonería. O sea, qué es lo que queda prácticamente. Fíjate si adentro del baño no tenés un mason, Julio. Y la educación, claro. Recordar que en el mismo tiempo que decía esas expresiones Mujica, también hablaba de que reconocía que Uruguay tenía que ir optando qué papel iba a tomar en este nuevo orden mundial. Yo no sé si fue en la misma semana que hizo las dos declaraciones, pero o sea, está bien claro el mensaje, ¿no? Darle paso y que crezca el poder del Estado y de los militares, porque llegado el día que las papas quemen, los que tengan las armas van a tener un poder por sobre los que tengamos ideas, ¿no? Entonces todo va confabulado para darle permiso a ese orden de que pase. Bueno, lo que sí que está claro, y lo voy a repetir para que quede claro aquí, sobre todo porque hoy precisamente, y luego lo hablaremos, lo comentaremos, hoy en la sexta se va a hacer un programa de conspiranoicos, en el que ya veremos a ver quién sale ahí, seguramente porque hablarán de los terraplanistas, es muy probable que salga Iro, es muy probable que salgan mis dos hermanos. A mucha honra. Por supuesto, pero que al final es... Todo por cuestionar. Pero luego lo hablamos, pero déjeme que quede patente aquí, que nos llaman conspiradores cuando son ellos los conspiradores, los que en una habitación cerrada hacen todo tipo de rituales conspirando contra los ciudadanos. Quería dejar esto por segunda vez patente en este día de hoy. Lo cual es un delito en todos los códigos penales de todos los países. Y luego nos atacan a nosotros, porque tenemos otra opinión. Mira, ¿te acuerdas de, hablando de Argentina, esta nota también? ¿Qué gobernador firmó el pacto de mayo con los tres puntitos masones? Se firmó el acta esta, en la que ahora estaba Miley, con todos los gobernadores. Sí. Por cierto, ya para que vayan sabiendo también ustedes sus códigos, ya les hemos visto muchas veces con los apretones de mano, etcétera, pero firman con tres puntitos. Y aquí pueden ver un poquito también de qué va esto de los tres puntitos en esta nota, ¿no? El pasado lunes Javier Miley finalmente llevó a cabo la firma del esperado pacto de mayo, esto fue este mayo pasado, bueno, y alguien firmó con tres puntitos, con tres puntitos. Bueno, pues ya que, al menos que lo sepan, también, que, bueno, con todo lo de Patagonia, con el sionismo, que también lo denunciamos aquí, lo pusimos encima de la mesa, ¿vale? Finalmente, quedó revelado que la firma se trata del gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Ah, Ignacio Torres firma aquí con los tres puntitos. ¿Y qué quiere decir los tres puntitos? ¿Qué significa firmar con tres puntitos? Pues la firma con tres puntos es una práctica distintiva utilizada por algunos miembros de la masonería, especialmente en documentos formales o correspondencia entre masones, y te firman cosas políticas. Bien. Para que no quede claro. No, no, está clarísimo. Son como las tres palabras que dijo Junqueras cuando declaró la independencia de Cataluña, ¿eh? Por un estado de libertad, fraternidad e igualdad. Bueno, yo recuerdo mucho ese ritual también masónico que, bueno, ese agradecimiento, mejor dicho, de Forcadell, para el gusto, para el gusto de todos los independentistas que aman la independencia y quieren... Bueno, en España está igual, ¿eh? Claro, pero si no lo dudo, ¿eh? No lo dudo. Lo digo más que nada por esos independentistas que se creen que estos, el de la puerta cerrada, el del ojo cerrado, y el otro, y el otro, y el otro, se piensan que están Luitán para la tierra, Luitán por su bolsillo. Y lo dijo, ¿eh? Hizo un homenaje a la masonería. Si quieres te lo busco, ¿eh? No, como quieras. Porque yo lo tengo guardado, pero... Es un documento muy interesante porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando ahora, gracias a Dios, se han desprendido de esas etiquetas de izquierdas, derechas, y también de independencias y monarquías. Hay que ir repitiendo. Y hay que ir repitiendo de lo que se les pasó, porque se nos pasó a muchos, a Gonzalo Lago, cuando me lo pasó, me quedé con la boca abierta. Digo, pues esto, yo, si lo vi, no caí en la cuenta. La suicidad... Ahí, ahí, vamos a verlo, sí, adelante. Sí? Sí, sí, por favor. Per això, en clau de present y de futur, la societat catalana ha de trobar en la franc-masonería un espai lliure, plural, un aliat en la construcció del progrés humà y del progrés social. Sí, i del tercer templo de Israel. Ya te digo. El proyecto anglosajón sionista por excelencia. O sea, más claro, ¿es que encima nos van a decir que somos conspiranoicos? Encima, después de las pruebas... En la sexta van a tocar este tema. Políticos del PSOE. ¿Sabes lo que pasa? Que ellos han hecho una buena limpieza de cara, en el cual hoy en día, justamente, te dicen, bueno, pero ¿qué tiene malo ser mazón? Claro. No, no, si ser mazón no tiene... Para mí no es que tenga malo. El tema es ocupar puestos públicos. Esa es la prensa, ¿entendés? Ellos han logrado que, por más que vos muestres que son todos mazones, te dicen, pero no tiene nada de malo ser mazón. O sea, pues está en una regla de tres. No tiene nada de malo que yo piense que la tierra es plana. Ah, no, claro. No tiene nada de malo que yo piense que hay aviones sobrevolando las cabezas de la gente y los está fumigando. Lo malo es que cuestiones. Eso es lo malo. Y te llaman conspiranoicos solo por cuestionar. ¿Estamos jugando en la misma liga o estamos jugando en ligas diferentes? Obviamente en diferentes. Claro, claro, claro. Pero déjame poner eso, por ejemplo. Lo malo o el problema es que, claro, han puesto la propaganda en nuestra cabeza que incluso si te encontrás con alguien, luego de charlar un rato, llegarás a la conclusión, por ejemplo, que sí, bueno, todos los libertadores de mi país fueron mazones. Pero en la psiquis de la humanidad queda como que ese episodio fue beneficioso, que fue bueno. Igual que hoy le cuestiones a la gente que te están escaneando el iris, pero ellos se quedan con el mensaje de que, bueno, pero me dieron 5 dólares. ¿Entendés? Es en la propaganda que lograban algo bonito. Por eso, por más que tú les demuestres que todos son mazones, no tienen asociado que todas esas situaciones que la sociedad vivió como un progreso, en realidad sí que era un avance, pero un avance hacia el orden mundial que tenemos hoy en la puerta. Claro que siempre fue un avance, pero hacia una dirección que ninguno de nosotros hubiera aceptado, si hubieran sido claros. La imagen anterior que has puesto, la verdad es que da hasta miedo algunas salas de la masonería, la otra, la otra roja, esa. El auténtico miedo. Sin ventanas, siempre recordalo, sin ventanas. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque supuestamente es el más alto de los secretos y no se puede filtrar ni la luz. Joder. Ni la luz. Porque ellos son seres luminosos, son seres de luz, eh, Julio. Entonces tampoco la quieren sacar para afuera ni que les entre una luz mala. Está bien, está bien. Y otro, por ejemplo, bueno, ¿qué se piensan? ¿Que este saludo entre Feijóo y Sánchez, eh, se piensan que es fortuito en el último debate que tuvieron? No se encontraban las manos y sin querer se cogieron. ¿Cuántas veces? Bueno, todos ustedes ya lo saben, ¿no? Felipe González en la foto en la que estaba en el Congreso de los Diputados haciendo el triángulo. ¿Y el de Francia? ¿El masón qué? El de Francia. Ah, ¿eh? Que había trabajado para Rocha, etcétera, etcétera. Y encima, bueno, ya saben ustedes... Ah, Manuel Valls, este era el de... Sí, y el Macron. Sí, bueno, claro. Este vino a Barcelona a presentarse al alcalde también. Eso, eso. Todos, todos metidos. ¿Y por qué sacó ahora al Macron este? Por el tema del boxeador. ¿Has visto a Renato Moicano? Que ha cargado contra Macron, no sé si lo conoces. No. Pues, bueno, esto el otro día fue... Estuvo lindo, estuvo lindo. Sí, 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 sí. ¿Le pegó bien, eh? Le pegó, le pegó. Vamos a ver cómo le pegó en este sentido. Le pegó con todos y con todos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Fuck Macron! ¡Fuck all globalists! ¡Fuck all these motherfuckers globalists! They're trying to push a political and corrupt agenda. If you want about politics and economy, I advise you, read why democracy, the god that failed us. No creo que este tipo lleve pinchazos en el cuerpo. Capaz que me equivoco. Pero con las palabras que dice, no creo. Porque la tiene clarísima. Y bien conocido, y bien que conoce todas las conspiraciones de esa gente. Clarísima. Sí, sí, sí. Porque si no, no dice ni la mitad de lo que dice. Así que, bueno, se van infiltrando. Por eso también, pues, es de agradecer cada vez que uno de estos se infiltra, pues, también darlo a conocer. Y también nos muestra cómo cada vez está también más presente en todas las capas de la sociedad. Incluso en los deportistas. Sí, José. Bueno, debemos terminar antes diciendo qué es lo que no está copado por la masonería, por los tentáculos de estas logias, ¿no? De poder, que adoran a ese dios tan raro y a ese, bueno, al mal, al final. El movimiento ciudadano se me viene a la cabeza, por ejemplo, que no ha creído en los pinchazos, porque recordad que las logias masonicas abrían sus puertas para que se pudiera pinchar ahí. Sí. Entonces, el movimiento este que ha nacido por información, natural, espontáneo y holístico, yo considero que, de alguna manera, todos formamos parte y no estamos dentro de esta masonería corrupta que está invadiendo a toda la superficie de la sociedad. Claro, claro. Seguramente me equivoque, pero no recuerdo ninguna vez que las puertas de estos templos masonicos recibieran para la gente con hambre o en los días de frío recibir a los indigentes. Yo no tengo recuerdo, capaz que sí, me tapan la boca, ¿no? Pero para la inoculación, ahí estaban todos dispuestos a hacer todo lo necesario. Bueno, pero sí que tienen, como estamos mostrando en pantalla, lo de la comida, no, pero masonería pone a disposición de las autoridades sanitarias, casas masonicas, y eso sí, ¿eh? Sí, sí. Con comida, no. Cuando la orden viene de arriba, ahí está, todos los recursos se ponen a disposición. Sí, bueno, pues un poquito... No, es que todavía falta, porque al CNN, en el 2014, hubo alguien que se atrevió, pero recordemos, contexto 2014, ¿no? Era otro mundo, podría decirse, pero hubo uno que invitaron, se ve que yo lo intenté buscar y no encontré mucho más de él, pero la tiró con todo. O sea, así, literalmente, la tiró con todo. Y esto es lo que se necesita, porque de alguna manera, nosotros también tenemos que tener nuestros propios programas contra conspiración, de alguna manera, y aclarar los puntos como son. Así que se ve que esto era una CNN en español, ahí de la que también se transmite, obviamente, en los Estados Unidos, y bueno... Si decían esto, ¿no? Señor director. Espérate, 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 que le digo yo, es esto, ¿no? Dice... No, se me había olvidado a mí ponerlo en el de antes, pero bueno, está bien. Vamos a poner lo que se había olvidado y está bien mostrar los documentos y compartirlo siempre. Por lo que está ocurriendo en el gobierno federal, hay un cierre parcial del gobierno. Bueno, sabemos que hay riñas políticas y vamos a ver, entonces, si detrás de todo esto que está ocurriendo a simple vista hay algo, algo que nosotros no vemos. Por eso le damos la bienvenida al señor Ramses Nacerque. Ramses es un investigador, periodista, futurologo. Este tipo de periodismo que mira más allá de lo que vemos a simple vista. Gracias, Ramses, por estar con nosotros. Vamos, entonces, a hablar de lo que le llaman las sociedades secretas. Y hay una de ellas que se llaman los Illuminatis. Yo en realidad he oído la palabra, yo en realidad no sé quiénes son, ni a qué pertenecen, ni cuáles son sus creencias. Se refiere a una sociedad secreta fundada en el 1736 en Alemania. La Iglesia Católica quiere prohibirla en Alemania, no obstante, ellos se disuelven, pero siguen vivos. ¿Quiénes son los Illuminatis? Los Illuminatis es una organización que en principio tuvo que ser secreta porque la mayor parte de los servicios secretos antiguamente estaban en logias. Las logias significan casa, lugar de reunión de estas fraternidades. El objetivo básicamente de los Illuminatis era, no el destruir a la Iglesia Católica, pero sí reformarla internamente. Y para ello creó un plan y un proyecto que fue combatido, como bien tú dices, por el gobierno de Bavaria y fue disuelto. Posteriormente, esto, según dice la historia, pasa, ellos pasan a través de los mazones norteamericanos cuando desembarcan aquí en Estados Unidos y fundan la nación norteamericana. Ok, pero entonces hay, entre los padres fundadores, hay Illuminatis. Hay Illuminatis, igual que hay caballeros de la orden de Dragón Rojo, como era el presidente... O los templarios, o los mazones. Todo ello viene escalonadamente a formar parte de un solo movimiento. Pero específicamente el Illuminatis... Dos preguntas, ¿todavía hay Illuminatis en este momento que se identifican como Illuminatis? ¿Y cuáles son sus declaraciones de principio? ¿En qué creen? Bueno, ellos básicamente lo que buscan es el control del poder del mundo. Tenerlo en lo que se llama, se ha declarado abiertamente, un nuevo orden mundial. El control del poder del mundo, que vamos a ver cómo es que uno logra eso. Bueno, a través del dólar, ¿no? A través de Wall Street, o a través de los gobiernos, las armas nucleares. Claro, porque todas estas personalidades, altas personalidades, como por ejemplo Rockefeller, como por ejemplo los de Rothschild, los Salomón Schiff, en fin, un grupo muy poderoso, están asociados a estas organizaciones, que tienen otro nombre en estos momentos, pero que siguen siendo los mismos. Por ejemplo, el grupo Weidelberg, conocido como un grupo de grandes financieros, de grandes financieros, de los cuales se encuentra Rockefeller. Los Rockefeller son uno de los grandes fundadores de estas organizaciones. Pero entonces, ¿cómo usted sabe que independientemente de no tener el nombre, todavía están respondiendo a los principios de los Illuminatis? Porque son los mismos principios. ¿Y qué son cuáles? ¿Orden mundial? Orden mundial, control del mundo, a través de una sola filosofía pagana. Ok, dígame, ¿cuál es entonces esa filosofía? Lucifer Ines. Toma. Entonces, a ver, esto era 2014. ¿Por qué la Sexta no pone también este tipo de programas? ¿Qué es lo que se está haciendo desde aquí, desde estos lugares? Porque CNN es muy conspiranoica. Claro, nosotros acá en Canal 5 es justamente un programa anti-sexta, anti-secta, justamente de estos grupos de poder, que se hace todos los días. Y eso también es lo que hacemos en nuestros canales. Hay que darle por qué ellos tienen... Para mí es excelente el momento, porque es una batalla ganada constante. Cuando la Sexta tiene que salir a hacer un programa para desarticular, que somos todos conspiranoicos, es porque, muchachos, perdieron. ¿En qué perdieron? En que la gente no les cree más. ¡Gracias!